Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a abordar un tema fundamental en matemáticas, la suma de números mixtos. En particular, vamos a resolver un ejemplo concreto para que puedas entender cómo realizar esta operación. Así que, si estás listo, comencemos. Primer paso, entendiendo los números mixtos. Antes de sumar números mixtos, es importante entender lo que son. Un número mixto consta de una parte entera y una fracción. Por ejemplo, 2 y 3 cuartos se compone de la parte entera, 2, y la fracción, 3 cuartos. Del mismo modo, 3 y 5 sextos se compone de la parte entera, 3, y la fracción, 5 sextos. Segundo paso, suma de las partes enteras. El primer paso para sumar números mixtos es sumar las partes enteras por separado. En nuestro ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Tercer paso, suma de las fracciones. El siguiente paso es sumar las fracciones. Para sumar fracciones con denominadores diferentes, primero debemos encontrar un denominador común. En nuestro caso, el denominador común es 12. Así que convertiremos ambas fracciones a doceavos. 3 cuartos se convierte en 3 cuartos a por 3 tercios, igual a 9 doceavos. 5 sextos se convierte en 5 sextos a por 2 medios, igual a 10 doceavos. Luego, sumamos las fracciones convertidas. 9 doceavos más 10 doceavos igual a 19 doceavos. Cuarto paso, simplificación si es necesario. En este punto, es posible que necesitemos simplificar la fracción. 19 doceavos no se puede reducir aún más, por lo que mantenemos esta fracción. Quinto paso, combinar la parte entera con la fracción. Finalmente, combinamos la parte entera y la fracción. En nuestro caso, 5, parte entera, más 19 doceavos, fracción, nos da 5 enteros 19 doceavos. Resultado. Entonces, 2 enteros y 3 cuartos más 3 enteros y 5 sextos es igual a 5 enteros y 19 doceavos. Y ahí lo tienes. Hemos sumado con éxito dos números mixtos. Recuerda los pasos clave, suma las partes enteras, suma las fracciones con un denominador común, simplifica si es necesario y luego combina la parte entera y la fracción para obtener tu respuesta. Espero que este video te haya ayudado a comprender cómo sumar números mixtos. Si tienes alguna pregunta o deseas ver más ejemplos, déjame un comentario a continuación. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido educativo. Este fue Carlos Acevedo de Carlos Acevedo Math Teacher. Hasta la próxima.